Mulé, al titular de la Oficina Anticorrupción, fue si advirtió en la mega causa, siendo él querellante, conociendo la causa a fondo, si advirtió la omisión de alguna función por parte de los miembros del Tribunal de Cuenta y, como usted habrá advertido, porque estaba presente, omitió responder específicamente esa pregunta y se limitó a contestar de que no había advertido la comisión de ilícito alguno. De todas maneras, se trata de una estrategia para no referirse a un tema concreto, que es el que plantea la denunciante en su escrito inicial. Lo que ocurre es que la denuncia se funda exclusivamente en las constancias de la mega causa. Estas dos señoritas, particularmente la señorita Velázquez, que es la que denuncia a los miembros del Tribunal de Cuentas, hace un exhaustivo análisis de la mega causa, sin siquiera ser abogada, ¿no? Hace un exhaustivo análisis de la mega causa, lo cual significa decirle que el fiscal, el fiscal general, alguien le debió haber dado acceso para esto. Y el doctor Quintana, siendo querellante en esa causa, debió saber si es que los miembros del Tribunal de Cuentas estuvieron mencionados o se habría insinuado una responsabilidad por omisión en el cumplimiento de los deberes de su cargo. Entonces, si en la mega causa, que es el fundamento de la denuncia, los miembros del Tribunal de Cuentas que están sometidos a juicio político no figuran, es porque no hay ninguna responsabilidad que los pueda vincular con ese tema. Los dos testigos, fiscales generales del Tribunal de Cuentas, se limitaron a describir de modo puntual, casuístico, cuáles son las funciones que cumplen tanto ellos como los miembros de las salas y fundamentalmente la presidencia del Tribunal de Cuentas. Con lo cual, se pudo advertir a las claras de que ninguno de los miembros sometidos a juicio político tiene la más mínima responsabilidad sobre los hechos que livianamente le imputa la señorita Vanessa Velasco. Se hizo mucho hincapié en el tema del control, si se iba a hacer el control técnico en la obra en sí y, por ejemplo, el contador Zadir dijo que no, que solamente se hace un control de documentación una vez que se presentan, obviamente, las remisiones. Estando la documentación en orden, no había razón para hacer el control de obra. La doctora Ubey contó un caso donde hubo una denuncia de algunos diputados en el 2012 en el que se hizo un control debido a la denuncia específica que se efectuó del faltante de obras. Si no existe eso, el Tribunal no tiene por qué intervenir. O sea que cumple con su función hasta donde corresponde. Doctor, de los dos testimonios se deduce que deslindaron responsabilidad, en este caso de los integrantes del Tribunal de Cuentas, por los que se los está acusando en estos momentos. Absolutamente. Y es nuestra convicción también, por supuesto.